El Poder Judicial de Nuevo León firmó un convenio de adhesión al Acuerdo de Prestaciones Sociales y Económicas celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y el Sindicato Único de Servidores Públicos. El convenio fue firmado por el magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, y Ricardo Javier Cavazos Valderas, secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado. Se trata, dijo el magistrado presidente, de buscar incentivos para que la gente esté contenta trabajando y que pueda crecer. El Convenio de Prestaciones Sociales y Económicas 2023-2025 impulsa la dignificación de las personas servidoras públicas sindicalizadas, así como los programas de capacitación, que redunden en la prestación de un servicio público de calidad.